Vídeo rápido con la última hora de Leo Messi con dos noticias, empezamos por la primera. El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca, falta muy pocos días para comenzar con un nuevo sueño y la selección argentina se mantiene expectante con Leo Messi como líder. Fabián Sordini, ex representante del 10, contó algunas intimidades de lo que volvió la pulga cuando se perdió el final del Brasil 2014. Cuando estuve en su casa, después de 10 años de no verlo, me dijo Fabi, hace un año que me despierto a la noche pensando en la final. Contra Alemania, en Brasil, no puedo dormir y lo puedo asegurar, le da vuelta la cabeza, reveló Sordini en una charla con Infobae. El encuentro entre Messi y Sordini se había dado después de la final que Argentina perdió con Chile en la Copa América 2015. Es su amor, su amor es la selección, no es ni el Barça ni Newell's, su amor es la selección, su gran amor es la selección. Me puso muy feliz cuando salió campeón porque sé todo lo que sufrió, todo lo que padeció, todo lo que lo mataron acá, sobre todo acá. Si vos sabes de él, él para la selección viene lesionado, viene enfermo, viene, viene, agregó Sordini. Lo veo muy maduro, muy tranquilo, al grupo lo veo muy unido, ojalá que se le pueda dar para terminar. Me parece que se lo merece con la carrera que hizo allá arriba, cerró Sordini, quien finalizó su vínculo como representante en 2005 cuando algunas diferencias con el padre de Leo hicieron que tomaran caminos separados. Por tanto, esta sería la confesión de Leo Messi sobre aquel Mundial de 2014 donde Argentina perdió la final contra Alemania. Vamos ahora a seguir hablando de Leo Messi y en concreto de las palabras de su compañero Sergio Ramos, que ha sorprendido a la prensa. Los periodistas presentes en la sala de prensa quisieron preguntar al central sevillano por su relación con Leo Messi, debido al pasado de ambos jugadores, ya que el andaluz jugaba en el Real Madrid y el argentino en el Barcelona. Es algo que le crea mucha curiosidad a todo el mundo, pero al final somos jugadores que tenemos el mismo objetivo, que es intentar ganarlo todo con el PSG y hacer más grande a este equipo. Queremos ayudarlo dentro de nuestras posibilidades por la experiencia que tenemos. Mi relación con Leo es magnífica y dentro del campo se puede ver. Para ganar se necesita siempre un buen grupo, buen espíritu y buena alma. Para lograr grandes cosas hace falta que reinen la paz porque el enemigo ya está afuera. Hay que destacar la gran relación que hay entre todos los jugadores. Yo creo que es la mejor manera de acercarse al éxito, añadió el exjugador Merengue. Además, Ramos destacó que el delantero Rosaninos sigue rindiendo al máximo nivel y está completamente centrado de cara al Mundial de Qatar. A cualquiera que le des a elegir entre tener a Messi como rival o en tu equipo, la respuesta es muy rápida y sincera. Yo creo que Leo sigue rindiendo al máximo nivel. No se debe medir a los jugadores por la edad, sino por el rendimiento. Sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Para nosotros es un privilegio tenerlo dentro del equipo. De cara al Mundial, yo lo veo muy centrado. En su caso, yo creo que está muy focalizado en rendir bien, sentenció el jugador del Paris Saint Germain. Por tanto, esta es la opinión de Sergio Ramos sobre Leo Messi.